¿Por qué me hiciste esto? Yo no hice nada, Manuel, te lo juro. Todo pasó muy rápido. Antonio José lo planeó. Nadie tenía idea, te lo juro. Simplemente nos llegó a la casa, nuestra casa, y todo estaba ahí como si el tiempo no hubiera pasado, como si la vida se hubiera detenido. Nuestra casa, dijiste, ¿no? Yo pensé que tu casa era nuestra. La que está al lado mío, la que tiene un balcón con geranios. Y una rutita con la Virgen, ¿recuerdas? También lo es, Manuel. Manuel, entiéndeme, estoy muy confundida. Anoche yo no podía dormir y mis hijas están muy contentas. Ay, entiende, Manuel. Es que mis hijas nacieron allá. Hemos vivido toda la vida en esa casa. Por favor, entiéndeme. Sí, es que puede que te entiendan, pero sí me duele mucho que me hables así. Yo en esa vida no tengo nada que ver ahí. Yo no existo, es como si me borrares del mapa. No, 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 Manuel. ¿Cómo te voy a borrar del mapa? No digas eso. Por eso estoy aquí, porque yo no te voy a perder. A que yo viva en el polo norte y tú en el polo sur, no te voy a perder.